¿Qué tal? Saludos. El sol de Venezuela nace por nuestro esequivo. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de 30 minutos en la noticia correspondiente a hoy sábado 8 de junio de 2019. Les saluda Carlos Carreño y desde ya revisemos el panorama informativo de la jornada. Comenzamos. Durante el encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa 2019, en el que participaron delegaciones de 20 países, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que sólo las fuerzas del pueblo son capaces de hacer grandes cambios históricos. Porque en Venezuela se está librando la batalla por la independencia, por la dignidad y por el derecho al futuro de América Latina y el Caribe. Venezuela hoy es el epicentro de esta gran batalla de dignidad y le agradecemos a ustedes estar en este tiempo histórico acompañándonos con su amor, con su experiencia. También durante esta actividad del jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que en la actualidad hay 33 mil consejos comunales conformados, los cuales equivalen al 80% de la población venezolana organizada. Nosotros logramos organizar en el transcurso de estos seis últimos años aproximadamente 33 mil consejos comunales. Casi el 80% de la población venezolana, certificado por mediciones muy serias, muy profesionales, participa de alguna manera en un consejo comunal. Y los consejos comunales tienen que ver con la vida diaria de la comunidad, el autogobierno de la comunidad. En realidad, no es fácil, no es fácil impulsar procesos de organización vecinal que sean sostenibles, sostenidos y que los vecinos los sientan como suyos. Y en el contexto geopolítico mundial, el Ejecutivo Nacional instó a las distintas naciones a no rendirse ante las actuales amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estas fueron sus palabras. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó que la propuesta de la creación de constitución venezolana por parte del comandante Hugo Chávez fue una estrategia adecuada y categorizó como una carta magna de gran visión. El próximo 25 de julio vamos a conmemorar 20 años que el pueblo venezolano con su voto eligió a la Asamblea Nacional Constituyente que fue la responsable de elaborar esta carta magna. Por cierto, en esta actividad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 1 de agosto del presente año arranca el Diplomado de Formación sobre Poder Local y Gobierno de Gestión, el cual será dictado en la Casa de Estudios del PSV. El primero de agosto, quiere decir, dentro de seis semanas más o menos, siete semanas, comienza en el Instituto de Formación y de Estudios Superiores del Partido Socialista Unido de Venezuela un diplomado de formación sobre poder local y gobierno, gobierno y gestión, un diplomado especial, una cosa seria, pues, algo serio. Yo propongo, ustedes coordinen, yo propongo, ustedes deciden. Bien, cambiamos de tema. Crear una red de articulación entre las autoridades de la región que permita fortalecer la unión de los pueblos y vencer las pretensiones imperiales es la propuesta principal del Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa. Allí estuvo el primer mandatario nacional. Veamos el siguiente reporte. En la tercera jornada de trabajo se desarrollaron diversos debates con más de 100 autoridades de 20 países. Avanzar en acciones concretas es el objetivo. Es vital poder construir una red de vínculos con los distintos pueblos, con los distintos municipios, con las distintas experiencias que se atraviesan en cada lugar para generar la patria, continuar la patria hermana de Martí y de Bolívar, también de nuestro padre Artigas, que son obras que van a estar inconclusas siempre saludablemente porque siempre van a estar luchando por ellas. Y bueno, pero nos parece que está bueno en esta instancia poder traer nuestras experiencias concretas para ver cómo podemos desarrollar esa red de vínculos antiimperialistas y de vínculos que vayan solucionando los problemas concretos de la gente en cada lugar. Es para darle seguimiento a todos esos proyectos que tenemos porque sabemos que Venezuela está haciendo lo correcto. Venezuela está aplicando lo que en algún momento dijo el comandante Chávez. El comandante Chávez dijo que para avanzar, que para desarrollar, se necesitaban tres cosas que son muy importantes. Que es la voluntad, que lo estamos viendo porque estamos acá reunidos en más de 15 países. Que es la inteligencia y la estamos viendo porque tenemos muy claros los objetivos, pero sobre todo necesitamos la unidad. Crear conciencia en la población es una de las claves fundamentales. Desde esos gobiernos genuinos que son los que preexisten, que son los municipios, los gobiernos locales que tienen ese contacto directo con el pueblo, desde ahí tiene que nacer desde la base, tiene que nacer esta conciencia y esta lucha por nuevamente estar todos unidos, porque en definitiva nos parece que estos procesos se repiten en todo el mundo. También hay un pueblo, el palestino, que está también sufriendo esta lucha, esta presencia con todos los estados cómplices, ¿no es cierto?, que permiten aberraciones y para eso hay solamente declaraciones de las organizaciones internacionales. Nosotros queremos acciones concretas. Hay que aunar fuerza, hay que hacer escenario distinto para que lo que le ocurre a Venezuela, lo que le ocurre o le va a ocurrir a Bolivia más adelante, lo que le ocurrió a Cuba, ¿cierto?, no se repita en otros países como Chile o como Argentina, porque estos temas son cíclicos. Hoy día está gobernando la derecha, pero eso no significa que se van a eternizar. El próximo periodo tendríamos que sacarlos del poder para que podamos hacer una sociedad más de la gente, más de pueblo. Delegados internacionales destacaron la importancia que Venezuela sea la sede de este encuentro latinoamericano para denunciar el asedio económico y las formas de agresión en contra de la revolución bolivariana. Roger Villegas, La Noticia. Gracias, Roger. Y para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud en Venezuela, se activó una hoja de ruta para la cooperación y asistencia sanitaria en un trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Nuestra compañera Graia Cacela nos presenta el siguiente reporte. En la actualidad, Venezuela es víctima de un bloqueo financiero sin precedentes en la historia. Sin embargo, los planes en materia de salud para proteger al pueblo no se detienen. Con esta cooperación entre la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, se fortalece el acceso a la red primaria de atención médica. Un organismo, una familia como la Cruz Roja, en todas sus vertientes, que tiene historia aún anterior, muy anterior al sistema de Naciones Unidas, que tiene una gran trayectoria en el mundo y que pone toda su experiencia también para darle una mano al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela a través de un acuerdo de trabajo y mecanismo de trabajo con el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Para fortalecer el sistema de salud de Venezuela, más allá de todos los esfuerzos que se han hecho para democratizar la salud, para que el acceso a la red primaria a través de la red Barrio Adentro, con miles y miles de médicos, con sus ambulatorios, con sus medicamentos para el pueblo de Venezuela, de los centros de diagnóstico integral, de las salas de rehabilitación integral, los hospitales de Venezuela, bueno, es el momento, en un momento en el cual Venezuela se ha visto agredida. Intercambio que servirá para democratizar la salud. Una hoja de ruta que permitirá definir cuáles son, por un lado, las necesidades del país, por otro lado, las posibilidades de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja para extraer algunos recursos y la intermediación de la Cruz Roja venezolana para la llegada de esos insumos al país y la posterior distribución en los establecimientos de salud. En esta hoja de ruta queda muy claramente establecido qué podemos traer, cómo lo podemos traer, cómo lo vamos a destruir de manera conjunta y cómo garantizar con la participación de la Cruz Roja, con la participación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que efectivamente los productos y los insumos que traen lleguen a las venezolanas y a los venezolanos. El jefe de la Oficina de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Nelson Castaño, destacó que desde hace tres años trabajan de manera ininterrumpida en Venezuela mediante diversos proyectos de cooperación con sus 2.500 voluntarios en 24 filiales provinciales en atención técnica y asistencia en las comunidades. Esta hoja de ruta es un gran paso que ha venido, como lo decía el canciller, viene siendo parte de un proceso que inició a principios de este año y que permitirá a la Federación Internacional de la Cruz Roja fortalecer las acciones que se vienen haciendo en el tema de salud y ampliar de manera importante la cobertura en este aspecto tan importante como es la salud. También recordemos que Venezuela producirá insulina con la ayuda de una importante empresa rusa. Y es que precisamente el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, lo denunciaba. Han sido retenidos, han sido robados más de 6.000 millones de dólares en bancos de Estados Unidos, lo que ha impedido la importación de medicamentos y alimentos para Venezuela. Desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, Graya Cacela, La Noticia. Y seguimos con el tema de salud porque 50% ha avanzado la jornada de vacunación de las Américas que el presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió hasta el 30 de junio para alcanzar la meta de 2 millones de inmunizaciones. Las vacunas que se están suministrando son antihepatitis B, BCG que previene la tuberculosis, la pentavalente que protege contra 5 enfermedades como la dipteria, tétano, neumonía, por, aemófilos influenza, la CRP que evita el sarampión, rubiola y parotiditis, y la antiamarílica contra la fiebre amarilla. Le pusieron felatoxoides y me dieron los 2 acetaminofén que le toca respectivamente. A todas las mamás que vayan a vacunar a sus bebés, que no se queden sin vacunarlos. Con la cooperación internacional de la UNICEF y de la OPS lograr llegar a la población menor de 6 años vacunarla utilizando 6 vacunas que previenen contra 11 enfermedades. Estamos buscando activamente a más de 639 mil niños a través de diferentes estrategias ofertándolos en más de 7100 puestos de vacunación e inclusive a través de búsqueda activa casa a casa. 593 áreas de atención integral comunitaria están activadas a escala nacional para que padres representantes lleven a sus niños y reciban sus dosis de inmunización correspondientes. La meta de las vacunas es más de 2 millones de dosis que se van a administrar en esta semana de vacunación de las Américas y con la búsqueda activa de más de 639 mil niños lo cual significa que hemos logrado hasta en el día de hoy por encima del 50% de esta meta. Por lo tanto, nos queda un llamado a toda la comunidad tanto a la red de establecimientos como a la comunidad en general para que acudan a colocarse la vacuna porque es un derecho de los niños ser protegidos contra esas 11 enfermedades. Cabe destacar que esto se está haciendo en las 593 así a nivel nacional que donde hay 16 mil establecimientos de salud con todos sus puntos de vacunación ya como lo dijo el doctor José Manuel y están activos con todos los esquemas de vacunación para que todos los niños y niñas de nuestro país asistan con sus madres y cumplamos la meta. En Ciudad Tiuna hay dos urbanismos con puntos de vacunación. Este donde nos encontramos en este momento que hay un área de atención integral y comunitaria es el urbanismo Simón Rodríguez sector los rusos y el urbanismo Simón Bolívar sector los chinos. El llamado es a los padres y representantes que lleven sus niños a vacunar. Es una forma rápida sencilla y la mejor manera de prevenir enfermedades. En la cámara de Omar Plasencia Andreina Ríos la noticia. Gracias Andreina. Con motivo de la extensión de la jornada de vacunación de las Américas hasta el próximo 30 de este mes se mantienen activos varios puntos de inmunización en el territorio nacional desde Caracas se realizó un recorrido para verificar el funcionamiento de esta política pública. En los centros de diagnóstico integral y la maternidad Concepción Palacios las autoridades médicas supervisaron la jornada y el pueblo dio su testimonio sobre la atención recibida. José Rosas visitó con su familia el CDI Amelia Blanco en la avenida Andrés Bello de Caracas. Estas actividades son muy importantes ya que nos da la oportunidad a todas las familias de vacunar a nuestros niños sin tener ningún costo alguno y la atención es buena y bueno yo tengo una anécdota de cuando mi hijo nació nos querían cobrar la vacuna en dólares y bueno claro nosotros no tenemos que pagarla en dólares y nos dirigimos a la maternidad Petare donde nos pusieron gratuitamente un operativo también. ¿Cuánto le estaban cobrando por esa vacuna? 60 dólares nos estaban cobrando. En la maternidad Concepción Palacios conocimos a Ruth Mar Castillo quien se encontraba con su pequeño hijo y relató su experiencia. Yo fui a una clínica donde me estaban cobrando 60 y 80 dólares y decidí venir aquí en la clínica SEMO y decidí venir aquí porque me dijeron que es gratuita gracias al presidente. Autoridades en el área de salud destacan que estas jornadas son efectuadas como medidas de prevención en la salud pública. Gratuita se está previniendo contra muchas enfermedades la polio la influenza la hepatitis B la rubiola el sarampión el toxo histérico en general. Fue muy fácil fue muy fácil llegué rápidamente se la colocaron y de verdad me siento muy feliz de que mi bebé por fin tiene su vacuna. El pueblo convoca a asistir a esta jornada de atención gratuita que ofrece el gobierno bolivariano. No bueno que vayan a todas esas familias que necesitan ir a la jornada este gracias al gobierno bolivariano a la revolución tenemos esta jornada y gracias a nuestro presidente de verdad agradecido. Esto demuestra que el camino que siempre llega a la revolución es el salud de los venezolanos la salud de los niños de nuestras niñas. De esta manera la revolución bolivariana demuestra con hechos que a pesar de las dificultades destina sus mayores esfuerzos para garantizar el derecho humano a la salud del pueblo venezolano. Ramón Rodríguez Montero La Noticia El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello anticipó que Cuba y Venezuela en el próximo foro de Sao Paulo mostrarán al mundo las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra países soberanos entre los que se cuentan ambas naciones latinoamericanas y caribeñas. Cuba y Venezuela en todas estas actividades van como un solo un solo equipo pues un equipo de trabajo que no solo ya propuestas concretas en la misma línea sino que bueno vamos en principio a que se sepa en el mundo lo que ocurre en Cuba lo que ocurre en Venezuela los ataques que contra nuestro pueblo se dirigen desde otros países especialmente desde Estados Unidos. Por cierto a su llegada a Cuba este jueves 6 de junio el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello lamentó que Venezuela no cuente con una oposición con propuestas políticas concretas. En Venezuela es una oposición muy fraccionada sus intereses se mueven por encima intereses personales se mueven por encima de los intereses que pudiera tener un proyecto de oposición en Venezuela quisiéramos nosotros tener en Venezuela una oposición una oposición que haga propuestas bueno que ante la propuesta nuestra de nuestro socialismo ellos digan bueno nosotros queremos el capitalismo defiéndalo allá no nadie defiende nada bien vamos a cambiar de información el juzgado tercero de la circunscripción judicial penal del área metropolitana ordenó privativa de libertad para seis ciudadanos por su presunta vinculación en legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del estado venezolano contra el patrimonio público y la empresa venezolana Citgo Petroleum Corporation el juzgado tercero en funciones de control de la circunscripción judicial penal del área metropolitana de Caracas ordenó el pase a juicio oral y público y mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los ciudadanos José Ángel Pereira Rumwitz Tomao Badeul Recalde Alirio Zambrano Jorge Toledo Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano esto por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio concierto de funcionario con contratista legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del estado venezolano el patrimonio público y la empresa Citgo Petroleum Corporation filial de petróleos de Venezuela PDVSA tras celebrarse este viernes la audiencia preliminar el referido juzgado decidió admitir su totalidad la acusación presentada por el ministerio público en contra de los referidos ciudadanos quienes valiéndose de su condición de representantes legales de la filial petrolera pretendieron comprometer a esta en la firma de un acuerdo internacional con las empresas financiadoras Frontier Group Management LTD y Apollo Global Management basándose en la supuesta refinanciación de los programas de deuda 2014 y 2015 solicitando préstamos bajo condiciones desfavorables y ofreciendo como garantía a la propia filial comprometiendo el patrimonio de la república sin contar con el beneplácito del ejecutivo nacional la investigación de estos hechos fue ordenada tras recibirse una denuncia de la dirección de contrainteligencia militar de GECIM que en labores de contrainteligencia pudo determinar los hechos irregulares que se pretendían incurrir en los mencionados ciudadanos bien vamos a revisar el panorama regional en el oriente del país en Barcelona estado Anzuategui se ha desplegado una jornada número 145 del gabinete de gestión social para la atención de las familias y en esta oportunidad fueron abordadas comunidades indígenas de la zona veamos más 800 familias de Panamayal recibieron atención integral con el plan base de misiones móvil en esta ocasión quisimos traer una jornada de atención integral medicina general odontología vacunación el sistema de protección de niños niñas adolescentes jornadas deportivas y recreativas para los más chiquitos aquí al frente de la escuela bolivariana de Panamayal que está siendo intervenida hoy a través de unas mejoras que se van a realizar por PDVSA mejoramiento a través de PDVSA y la alcaldía del municipio Simón Bolívar fue intervenida para su rehabilitación la escuela nacional Panamayal muchas gracias presidente y bueno agradecida con Dios primeramente y que Dios le siga dando mucha vida fortaleza y sobre todo pues sabiduría para seguir guiando el legado de nuestro presidente Chávez que somos parte de las comunidades indígenas del municipio Simón Bolívar pues muy agradecidos de esta jornada que viene a atender a nuestros niños a nuestros adultos mayores se estima que este fin de semana se aborden cuatro comunidades de la zona oeste y sur de Barcelona a fin de continuar garantizando la atención social del pueblo Jesús Manuel Marchand La Noticia y del oriente del país nos vamos en esta oportunidad hacia la zona del centro del país y es que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 10.5 kilos de presunta marihuana a una mujer que se trasladaba desde Colombia hasta los llanos venezolanos el evento se produjo en el punto de control ubicado en Santa Bárbara capital del municipio de Sequel Zamora Estado Barinas así lo informó el jefe de la zona de defensa integral de Barinas general de división José Santiago Moreno desde el comando de zona 33 de la Guardia Nacional Bolivariana cuando empezaron a hacer las preguntas rutinarias bueno se dieron cuenta que esta ciudadana estaba nerviosa y cuando inspeccionaron más a fondo este cilindro de gas de este contenedor de gas se dieron cuenta que llevaba presunta marihuana llevaba 19 envoltorios que estaban dentro del cilindro de gas con un peso aproximadamente de 10 kilos 500 gramos atribuyó el óptimo resultado de la inspección a la alta preparación y el compromiso patriota de los uniformados estamos trabajando la Guardia Nacional Bolivariana en cada uno de sus puntos de atención ciudadana supervisando para acá para el estado venezolano no podrá entrar la droga de Colombia esta droga venía de Colombia específicamente la ruta era San Antonio y presuntamente iban a llegar hasta Guanare y en este punto de control de la entrada específicamente por el eje andino se percataron la Guardia Nacional de este tráfico ilícito de droga destacó que reforzarán la seguridad y la vigilancia en los principales puntos de control ubicados en los principales tramos viales de la entidad desde el estado Barinas Ana Raquel Ramírez la noticia y en la escuela técnica Virgilio Guerra en la comunidad de Palo Blanco se entregó un kit de uniformes escolares para la población estudiantil del municipio Pedro Gual en Miranda hoy estamos beneficiando 42 niños de esta escuela también hemos entregado en las diferentes instituciones tenemos una matrícula de 6.800 niños en el municipio los cuales un 90% ya han recibido el kit de uniforme y el kit de bolsos cuadernos y todo el tema de materiales educativos para que puedan ingresar arrancar su nuevo año escolar durante la actividad el alcalde del municipio Pedro Gual entregó productos alimenticios a 1.847 mujeres incorporadas en el plan de lactancia materna dos puntos importantes antes de finalizar hoy sábado hay una gran movilización del pueblo venezolano para por supuesto luchar en favor de los CLAP para defender a los CLAP sanciones norteamericanas buscan o pretenden ir en perjuicio de nuestros comités locales de abastecimiento y producción CLAP y el pueblo venezolano está rechazando estas acciones norteamericanas así que hoy sábado el pueblo venezolano está en la calle estará en las calles bien temprano en favor de sus CLAP y por último nuestra felicitación a los habitantes del estado La Guaira desde este viernes pasa a ser de Vargas a estado La Guaira a ustedes éxitos los invitamos a continuar con nuestra programación se les aprecia feliz fin de semana la guaira está en la calle la guaira la guaira de la guaira la guaira Gracias por ver el video.